El rey Felipe confirma la noticia que toda España esperaba, una cita muy especial. El próximo 6 de mayo será una fecha muy importante para la corona británica, pues el sábado será el día en que se lleve a cabo la coronación de Carlos III. Sin duda, será un evento muy especial que contará con la presencia del rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia en representación de la familia real de España. En las últimas semanas, mucho se habló y analizó sobre las ausencias del padre de su majestad en la abadía de Westminster, pues es de público conocimiento que el emérito debió rechazar la invitación del hijo de la reina Isabel a su coronación por pedido explícito de la madre de la princesa Leonor para así no quedar nuevamente en el centro de tormenta mediática. La presencia del rey Felipe en la final de la Copa del Rey. Sin embargo, el próximo 6 de mayo no es una fecha especial únicamente para el Reino Unido, puesto que el sábado se llevará a cabo la final de la Copa del Rey, partido en donde el Real Madrid y Osasusa se disputarán uno de los trofeos más importante del año. Ante esta situación, la presencia del rey Felipe en el encuentro deportivo mantenía en alerta a todos los aficionados del fútbol, hasta ahora. Sucede que, para sorpresa de muchos, en las últimas horas el rey Felipe anunció de manera oficial que después de la coronación de Carlos III estará de regreso en España para ser parte de la final de la Copa del Rey que se jugará en Sevilla y ser él quien entregue el anhelado trofeo al equipo vencedor, tal y como lo desveló el portal, Defensa Central. Será la primera vez que el Real Madrid, y por supuesto también Osasuna, jugarán una final de Copa siendo Felipe VI rey de España, ya que en la última todavía era Juan Carlos I, detalló el medio mencionado sobre la información de la presencia del marido de la reina Leticia en uno de los eventos deportivos que tendrá la atención de todos los amantes del fútbol a nivel mundial. Cabe destacar que el rey Felipe es fanático del Atlético Madrid, pero, sin duda, esta noticia alegra a todos los hinchas del Real Madrid. Será la primera vez que el Real Madrid, y por supuesto también Osasuna, jugarán una final de Copa siendo Felipe VI rey de España. Representación real. La Casa Real confirmó que el 5 y 6 de mayo solamente el rey Felipe junto a la reina Leticia serán quienes viajen hasta Londres para ser parte de la coronación de Carlos III en Westminster.